mensajes de los ángeles para ti arcángel gabriel más consejo de tu ángel decreto para la llegada de dinero rápido y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice para que todo salga bien es importante poner lo vitalmente importante en primer lugar así obtendrás lo que deseas mira en tu corazón y observa qué es lo que pones a diario como prioritario en tu vida el cuidado de ti tu trabajo las rutinas diarias sin percatarse de la presencia divina en ti para cualquier cosa debes tener en cuenta de que dios es lo prioritario y es que debes hacerlo todo con amor y de su mano conectado estrechamente con él para que todo salga a la perfección desde esa unidad nada puede salir mal tienes la entera libertad de adoptar la actitud que desees nadie te detendrá ni te pedirá cuentas pero debes estar dispuesto a asumir las consecuencias cuando las cosas no salgan como esperabas recuerda cuando sabes lo que está bien y escoge seguir tu propio camino la responsabilidad que tienes incluso mayor pues ni siquiera puedes utilizar como argumento la ignorancia nunca te pongas la excusa de que hay tanto que hacer que no hay tiempo para todo te digo que cuando pones lo prioritario en primer lugar hay tiempo para todo qué ángel te acompaña hoy el ángel de la fe te aconseja seguir tu vida desde el umbral de la confianza a dejar que se manifieste a través de ti de la luz divina que te acompaña y a esperar siempre los mejores resultados en todo con fe el universo es tu aliado y todo es posible hoy tu ángel te dice no intentes acallar aquellos comentarios que no te gustan deja que los demás se expresen como desean y verás que es bueno para ti el diálogo en tu vida debe ser algo amoroso y sin esfuerzos trabaja un poco más tu carácter para comprobar que cuando cambias tú todo a tu alrededor cambia en la salud hoy presta atención a los pies y rodillas nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la llegada de dinero rápido importantes cantidades de dinero llegan a mi vida sin esperarlo gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo para hoy son 444 esa es la frecuencia numérica se presentan en tu camino grandes oportunidades de prosperidad recibirás una atractiva propuesta que traerá magníficos resultados estás listo decreta y comparte yo soy oportunidad abrazos de luz a tu alma hasta mañana